Las inmobiliarias tendrán que contratar a un influencer, tendrán que hacerse influencers, hay personas que dicen yo no salgo a cámara, me da pena. Yo lo que veo no es tanto el influencer, sino es el creador de contenidos. O sea, realmente es la camarita sin la persona. Es la persona que te puede hacer el concepto. Porque si bien ahorita ya hay mucha diferencia, y ya justamente los que nos encargamos del marketing, ya estamos haciendo esa diferencia. Ya no es el hecho de que cualquier tiktoker o cualquier instagramer sea influencer, sino es como, a ver, estos son creadores de contenidos. Que son, si bien no tienen tal vez tantos seguidores, pero el tipo de contenido es muy bueno. O sea, la forma como lo hacen, la forma como graban, la forma como editan. Entonces, eso es lo que les interesa a muchas personas. El influencer, pues, tendrá muchos seguidores y podrá influenciar, pero muchas veces no es lo que necesitas para vender una propiedad. ¿Cuál es el combo perfecto para vender una propiedad? Por supuesto, dijimos que el creador de contenidos hay que seguir haciendo recorreros 3D. Puede seguirlo como un apoyo, porque eso es importante que tú mantengas tu página, tu landing page, si es la que tienes, o algún lugar en donde la persona pueda llegar. Pero, y ya, y refuerzas con el que tengas drones, que tengas 3D, imágenes, eso, pues, el video podrá ser muy bueno, pero sigues teniendo imágenes de alta definición. En Instagram te funciona muy bien. Reels es otra cosa, que es más como TikTok. Pero el feed en Instagram, sigues manteniendo las imágenes de súper alta definición, ¿no? Que te sirve para todo, un buen fotógrafo. Que te sirve para todo, sí, exacto. Necesitas un buen fotógrafo, necesitas, tal vez el video ahorita no es que baje de nivel, de que digas, ah, no, pues ahorita los videos ya son más feitos. No, la verdad es que siguen manteniendo la misma calidad, pero la forma como lo haces tal vez es lo que ha cambiado. Un buen combo sería utilizar redes sociales específicamente de Reels, que es Facebook Reels, Instagram Reels, que te dan mucho más alcance. 30 segundos. Te dan 30 segundos. Hay imobiliarias que hacen ahorita los trens de 6 segundos. Son 30 a 6 segundos, que es para información, que es como te voy a decir en 6 segundos que necesitas saber acerca de esta propiedad. Se pueden 6 segundos. O de este producto. Se pueden 6 segundos. Y lo que te sirve es que lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver. Y eso es lo que te va generando más alcance. Por eso es que son tan importantes 6 segundos. Y es como, oye. Los ángulos más importantes de la casa. Sí, los ángulos como pum, aquí la cocina. Te voy a decir, en 10 segundos te voy a mostrar esta propiedad. Y en eso, y empieza un audio que nada más es pum, pum, pum. Son como 10 bits. Y vas a... Cada vez es un cambio de foto. Y una foto es 1.2 segundos. Eso es lo que te dura en la foto. Y eso es como nada más la cocina. Normalmente no pondrías baños ni nada de eso. Pondrías cocina, pondrías terraza, pondrías roof garden, pondrías tal vez parte de la zona. Algo realmente interesante. Increíble, como en 10 bits, como dices. Sí, así, y pasa rapidísimo. Rapidísimo, sí. Sí, a veces tú dices, a ver, espérate, ¿qué pasó, no? Entonces... Déjame le regreso. Déjame lo vuelvo a poner y eso te va generando más vistas. Y con la imagen te haces a la idea de justamente la descripción. Porque yo me acuerdo que hace 10 años o 15 años que yo empecé en el mundo inmobiliario, se daban cursos para hacer la descripción de algo así como majestuosa propiedad, como algo así como George's Property. Sí, 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 sí. Y, en fin, se volvía un... Igual. Un relato tremendo. Igual. Ahorita justamente es... Ya se redefinió eso. Y ahora es más como storytelling y copyright, que es lo que vas a describir, ahora tiene que tener palabras clave. Ahora tienes que utilizar lo que serían las keywords, lo que sería lo que utilizas para hashtags, ¿no? Que normalmente es lo que más utilizamos en Instagram. Y eso es lo que viene de tu descripción. Ahora la forma de describir es con las palabras para que en la búsqueda te salga la propiedad. En los portales estábamos acostumbrados a pagar el destacado, el super destacado y el super super destacado. En Vegas super destacado, sí. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. ¿Hoy conviene más pautar en redes sociales? Sí. La realidad es de que... Y esto va a depender mucho, que es lo que yo trato de asesorar luego a nuestros afiliados, que es nosotros debemos darle un valor a la propiedad y ese es el valor del anuncio. Porque no es el hecho de que digas, ah, bueno, con un anuncio en Facebook ya puedo vender esta propiedad. Puede ser, pero tienes que saber el nivel y tu audiencia. Y la segmentación, claro. Si la segmentación es muy importante, ¿está en Facebook? No, pues es que todos están... No, todos tienen Facebook. Pero otra cosa es de que tengan actividad en Facebook. Entonces, si tú quieres una propiedad, vender una propiedad mucho más cara, tienes que ir a Google. Tienes que ir a anuncios de Google. O una propiedad que probablemente es más... No es tan cara, pero es de turismo, te vas a TikTok. Ahí en TikTok vendes de Mérida, vendes en Cancún, vendes en Playa del Carmen. Ahí es donde vendes porque la gente sí dice, ok. Entonces, estas propiedades me sirven como inversión. Me sirven para ponerlas a rentar. Me sirven de temporalidad. Entonces, ahí tienes diferente público. El marketing tradicional, el open house, el brochure impreso, sigue funcionando. Sigue funcionando. Aquí lo importante es el tema híbrido. Claro. La estrategia híbrida es lo que funciona. O sea, para llenar el open house, tengo que hacer una estrategia en redes. Tienes que hacer una estrategia en redes y tienes que seguir con invitaciones. Tienes que seguir mandando tus correos porque eso te sirve para seguimiento. Porque tú puedes tener muchísimos leads y cuando llegan y es como, ah, no, es que pensé que era más barata la casa, ¿no? O todavía no tengo el crédito. Perfilar. Ya los perdiste, pues no, los tienes que mantener. Pero ya no los mantienes en redes sociales. Ya los mantienes, o sea, los mantienes cautivos ahí. ¿En email marketing? Pero tienes que seguir con email marketing. ¿Pero la gente abre mails ahora? Abre, o sea, ahí tiene que ver tu audiencia. A mí me cuesta mucho trabajo. A muchas personas les cuesta trabajo. Siguen y solamente es tocarlos. Solamente es que les llegues y es como, ah, ok, Alejandro me mandó otra propiedad que está ahorita hot. Bien, no es tanto que tal vez me interese, pero sí sé que esta persona está ahí. Y ya después mantienes tal vez mensajes. WhatsApp es lo que funciona muchísimo ahorita para contacto directo. Claro. No tanto las llamadas. Ya ni llamada, ya nadie quiere contestar teléfonos. Sí, ya nadie quiere contestar teléfonos. Mándame en WhatsApp. Cuando antes nadie quería mandar mensajes, ¿no? Porque te salían carísimos las llamadas. Increíble, increíble. Y ahora, al revés, ya no quieres. Es como, ahorita no, mejor, este, mándamelo por WhatsApp. Y es una gran herramienta, la verdad. Sí, a mí cuando mandan correo les digo, no, pobre, mándame por WhatsApp. Es terrible. Y ahorita ya todo, o sea, PDFs, PowerPoint, todo, todo te lo pueden mandar por ahí, ¿no? Es increíble, de verdad, cómo funcionan estas herramientas. Y bueno, sigues tocando entonces al público, porque también si alguien ya vio un anuncio tuyo y después con estos pixeles que se ponen en la mayoría de las redes sociales, puedes luego hacer una especie de campaña para recordarles que ahí estás. Y sobre todo para los que no terminaron de hacer una acción. No, por ejemplo, tú le mandaste y es como, este, regístrate para el Open House, ¿no? Creas un evento, le pones dinero y es como, ok, muchos lo abrieron, pero no se registraron. Entonces, esto es lo que agarra el pixel para poder decir, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué no te registraste? Necesitas más información, necesitas otro videíto, entonces ya te vas ahí más o menos dependiendo de cuál es la situación en la que se encuentren. Me encanta la diferencia que hay entre vender una propiedad en México y en Estados Unidos. Ustedes son una empresa internacional, Coldwell Banker nace en Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos yo creo que no hay un asesor inmobiliario que no tenga su cara en la tarjeta, número uno. En México les cuesta mucho trabajo y ahora con las redes sociales no hay un asesor inmobiliario que no tenga TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y hasta la nueva de Trump.